Me encuentro aquí, en Madrid, en un sitio icónico conocido por todos los turistas. ¿Dónde? En la Puerta del Sol. Aquí tenemos al Oso y el Madroño. ¿Y por qué estoy aquí? Porque desde aquí arranca una aventura. Quiero mostrarles a todos ustedes una calle o una de las calles principales de la ciudad de Madrid. Es la calle más larga de la ciudad de Madrid. Tiene aproximadamente 11 kilómetros y todo comienza aquí, en Puerta del Sol. La calle es esta que ustedes ven aquí. Se llama la calle de Alcalá. Vamos a recorrer toda la calle. Son 11 kilómetros. Esta calle atraviesa 5 distritos y aproximadamente 19 barrios. Quiero mostrarles a todos ustedes cómo va cambiando la arquitectura de acuerdo al barrio. Así que vamos, acompáñame a este hermoso recorrido donde descubriremos cómo va cambiando, cuáles son los edificios principales, los monumentos principales. Ahora, por supuesto, 11 kilómetros a pie, yo lo puedo hacer porque me gusta caminar. Créanlo que sí. Sin embargo, vamos a buscar una bicicleta para hacer ese recorrido. Aquí, en el centro de Madrid, imposible buscarla. ¿Por qué? Hay tantos turistas que todos las usan. Ahora, ¿qué te quiero mostrar desde un principio? Vamos a empezar por ese edificio que está ahí. Vamos a hacer cano. Como puedes leer, dice Alcalá 1. ¿Qué quiere decir? Que de este lado, del lado izquierdo, van a ir los números impares. El 1, el 3, el 5, el 7, hasta mucho más allá. Y del lado derecho, los números pares. Esta calle es tan larga que vamos a llegar aproximadamente pasando los 600 números. Por eso es que cuando tú escuches una dirección aquí en Madrid, tú vas a escuchar la dirección que dice ¿Dónde estás tú? Estoy en calle Alcalá 70. Y ahí te vas ubicando. O estoy en X calle con el número. Y esta es la calle que tiene los números más largos. Así que vamos, caminemos por la calle Alcalá directamente hasta aquel lado. Vamos por la calle Alcalá y empecemos por aquí para allá. Por supuesto, esta por ser la parte más antigua, podemos observar de lado y lado esculturas, edificaciones muy bonitas, muy bien conservadas. Muchos de estos son museos, otros son hoteles famosos, otros son ministerios. La verdad, por supuesto que no los conozco completo. Por lo menos aquí, el edificio que tenemos aquí con el número 5 es el Ministerio de Hacienda. Aquel que tenemos de aquel lado, por lo menos este que tenemos aquí, con el número 6 sería el Banco Santander. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando edificios, monumentos, cosas que ver en los 11 kilómetros que tiene esta gran calle. Vamos, continuemos y busquemos rápidamente una bicicleta para ver cuánto tardo en hacerle este video a ustedes de la famosa calle de Alcalá. Acompáñame. La información principal que ustedes desean saber es qué líneas de metro o qué estaciones de metros llegan a la calle de Alcalá. Pues vamos a empezar por la primera, Puerta del Sol. Esa es la primera estación del metro que nos vamos a encontrar. Y seguidamente, a Puerta del Sol, caminando, fíjense, nos encontramos aquí el Hotel Four Seasons. Y aquí al frente nos encontramos esta hermosa edificación, igual que aquí al lado izquierdo. Y más adelante nos vamos a encontrar rápidamente con la segunda estación del metro, el cual se llama Sevilla. Y ya en este momento podemos empezar a ver la calle. ¿Por qué? Porque si volteamos hacia aquel lado, puedes observar que es una vía peatonal, pero antes no era así. Creo que al 2017 que hicieron toda esta transformación. Ahora, sigamos caminando. Vamos poco a poco a incorporarnos en la calle Alcalá. De tantos turistas lo que te vas a encontrar es esto que ves aquí al frente. Turistas en toda época del año. No importa si es verano, si es invierno, si es otoño, si es primavera. Por tal, España el año pasado cerró con aproximadamente 83 millones de turistas que visitaron el país. Ok, ya pueden observar. Aquí estamos ya en la segunda estación del metro llamada Sevilla. Y así iremos recorriendo muchas, muchas estaciones hasta llegar al final de la calle Alcalá. Falta mucho para llegar allá. Y vamos a ir poco a poco avanzando. ¿Qué cosas nos podemos encontrar en este camino? Pues nos podemos encontrar el Banco España. Este sitio antes era conocido. La calle Alcalá antes era conocida o como apodo tenía la calle de los banqueros. Porque muchos años atrás en estas edificaciones que vemos aquí estaban grandes bancos. Por el momento se encuentran algunos. Pero el más reconocido de todos es el Banco Esticamente. A pocas cuadras estoy llegando a la otra estación del metro llamado Banco España. Dándole el nombre, pues, al banco que tenemos ahí a la salida de Boca del Metro. Quiero hacerle, vean, vean la estructura. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque van a ver cómo va a ir cambiando de acuerdo a los kilómetros que vamos a ir recorriendo. ¿Ok? Porque aquí se ve de esta manera. En el centro de Madrid. En la parte turística. Pero cada vez que sigamos internándonos a Sedán, después que pasemos Puerta de Alcalá. Otro distrito de Salamanca, que es uno de los distritos que atraviesa la calle de Alcalá. Así como el distrito centro, el distrito retiro. ¿Ok? Entonces, poco a poco va a ir cambiando según el distrito. Como pueden ver, este edificio que está arriba, que siempre viene la persona ahorita porque lo están aquí remodelando, a tomarse la gran foto. Y cruzamos la calle y pasamos. Ahora, ¿qué les puedo decir de esta calle principal? Esta calle, en el mes de octubre, es cuando pasan los pastores con sus ovejas y atraviesan todo lo que es la Puerta del Sol y esta vía de la calle de Alcalá hasta que llega a Sibeles. Ahí les dejo unas imágenes de cómo es ese momento cuando aquí, en esta gran calle, pasan esa cantidad de ovejas. Ahí ya estoy viendo el metro. Ya sería la tercera estación, la tercera, ¿sí? La del metro Banco de España. Estamos aquí llegando. Wow, yo por aquí, de verdad que por aquí yo vi un sitio donde podía, de una vez, alquilar la bicicleta. Continuemos. Vean qué belleza. El Instituto de Cervantes, ahí al frente. Ahora, espera que pase este... Ah, no, me dejo, me dejo paso. Aquí tenemos, Instituto de Cervantes. Algo importante aquí, vean. El sitio por donde pueden circular todo lo que es bicicleta, monopatín, las motos no. Ah, fíjense, hay ahí una bicicleta. Vamos a ver si está disponible, si tiene batería, si es así. La tomo y comienza la aventura de aquí en adelante en bicicleta. Ah, no la tomé porque le hice un pequeño chequeo y la rueda atrás tiene un juego. Entonces, como sé que son varios kilómetros los que voy a recorrer, prefiero buscar una que esté en mejor estado. Ya aquí estamos pasando frente al Banco de España y tenemos esa hermosa edificación al frente, que antes era el edificio de telecomunicaciones. Y, por supuesto, tenemos ya una fuente muy conocida aquí en España, la Fuente de Cibeles. Y aquí, a mi mano derecha, el Paseo del Prado, que confluye con la calle de Alcalá. Qué rápido estoy llegando a este sitio y ya, a escasos 300 metros, me encuentro con otro hermoso monumento, el llamado La Puerta de Alcalá. Claro, les cuento algo en la historia. La Puerta de la calle de Alcalá fue creciendo paulatinamente desde el kilómetro cero, en aquel momento, que era la Puerta del Sol, fue creciendo hasta que llegó a donde se cuente ahorita la Puerta de Alcalá. Ahora, ¿por qué le llamaban la Puerta de la Calle de Alcalá? O por qué se llama la Calle de Alcalá, porque te lleva a Alcalá de Henares. Vamos a aprovechar el semáforo y cruzamos. Vean, esto es turismo por todos lados. Sé que más arriba sí voy a poder encontrar una buena bicicleta, que podamos hacer recorrido. Un sitio ahí donde está la entrada al Parque de Retiro, el cual está al lado de la calle Alcalá, podemos encontrar una bicicleta, o si no, ahí estoy viendo una bicicleta, podemos agarrar esa. Pero prefiero acercarme a Retiro y la agarro en Retiro, para mostrarles a ustedes esta zona caminando. La historia vial de aquí de Madrid es tan importante para la movilidad de los vehículos como para la actividad económica. Quiero pasar, darle a ustedes esa vista con este hermoso cielo azul que tenemos hoy. Observen. Venimos de aquel lado. Ahí estamos dejando atrás el Banco España. Estamos dejando hacer el edificio de Cervantes que contiene aquí. Y ahora continuamos. Vean cómo en el fondo empieza a verse ya la bella Puerta de Alcalá. Un sitio muy turístico para unas buenas fotos. Y ahí sí vamos entonces a tomar la bicicleta. Una de las maneras de llegar aquí hasta este icónico monumento, conocido con el nombre de Puerta de Alcalá, pues es si quieres llegar en metro, búscate la línea 2 y te baja en la estación Retiro. Se llama Retiro porque al frente tiene ese hermoso parque llamado Retiro. Ahora bien, si te quieres venir caminando, fíjate, yo salí desde la Puerta del Sol, salí empezando la calle Alcalá, porque de eso se trata el video, poco a poco, y llegué aquí en escasos 10 minutos, ponle 11 minutos caminando, viendo, observando cosas bonitas. Ahora, si no, pues lo puedes hacer fácilmente con el metro, sale y te toma una vuelta foto y puedes estar aquí. Disfruta del monumento y aprovechas e ingresas a este morzo parque que es gigantesco. Si quieres ver cómo es el parque, te lo dejo aquí, por aquí en la descripción. Te dejo cómo es el parque. Hice un video bien bonito del parque. Se trata de caminar, de mostrar, quiero mostrar a ustedes, esto es una de las entradas principales del parque. Veanlo, una de las principales entradas del parque Retiro. No puede faltar estos hermosos restaurantes al lado de este monumento. Lo que les puedo decir que no son nada económico. Eso sí es seguro. Estoy mostrando la salida de la estación del metro Retiro. Ahí tienes el parque. Si quieres ver cómo es, esto depende del distrito de Salamanca. Podemos observar la Casa Árabe en toda una esquina, diagonal prácticamente o paralela al parque Retiro. Importante, el parque Retiro tiene muchas puertas si tú quieres ingresar al parque. Y aquí, fíjense, quiero mostrarles, vean esta hermosa y bella arquitectura de aquellos años. Cómo lo mantienen, cómo lo cuidan. Tú podrás transformar el apartamento por dentro, pero no puedes tocar la fachada. Como estamos en el recorrido por aquí, por la avenida Hicalaya, quiero que observen cómo va cambiando todo. Fíjense, ya parte de lo que es a pie de piso de cada edificio, ya lo que hay son locales, diferentes tipos de locales. Peluquerías, barberías, panaderías, hoteles. Ahora, entre más avanzamos, más van cambiando las edificaciones. Peluquerías Ese que está ahí, qué bonito. Esa es una de las cosas que tiene la arquitectura de aquí de Madrid o de Europa, que estoy en el semáforo. Si ustedes quieren llegar a este sitio, pues agarran y se bajan en la estación Príncipe de Belgara. ¿Por qué? Porque aquí, a mi mano derecha, pueden ir rápidamente a un sitio donde hacen grandes conciertos, que se llama el Wisin Center. Por supuesto, ahí también es donde podemos ir a ver los grandes partidos de básquet. Ya aquí estoy entrando a la zona muy conocida como Goya. Y a su mano izquierda tenemos la estación del metro Goya. Y estamos ya próximos, llegando a lo que sería la Plaza de Manuel Becerra. Y por supuesto, con su mismo nombre, tiene también una salida del metro. Fíjense, son aproximadamente, yo creo que como 11 o 12 salidas del metro que tiene la calle Alcalá. Esta calle, aproximadamente 11 kilómetros. ¿Qué les parece? Pero interesante. Aquí vamos mostrándola. Hoy hasta se está haciendo un hermoso clima. Línea 2 es la que, para llegar a todos estos sitios, a lo que es Goya, Lista, El Retiro, línea 2 al metro. Y ahí les estoy mostrando a todos ustedes las estaciones de metro que pueden tomar si quieren visitar estos lugares. Que están un poquitico, un poquitico nada más, alejados del centro. Y aquí ustedes pueden disfrutar de grandes restaurantes españoles. Restaurantes para españoles, sí. No restaurantes para el turista, no. Restaurantes para españoles donde se come una comida genial, sabrosa. Aquí voy. Ya aquí llegando, pues entonces, a Manuel de Serra. Y aquí tenemos otro barrio del distrito de Salamanca, que se llama Guindalera. Y aquí, tanto a mi mano izquierda como a mi mano derecha, está la salida del metro de Manuel de Serra. Y por supuesto, continuando derecho, vamos ahora, próximo a llegar a lo que es Ventas. Donde está la Plaza de Toros. Al llegar a Ventas, dejo la bicicleta en un sitio para hacerle un video sencillito de lo que es la Plaza de Toros Ventas. Vamos aquí, está pendiente que viene ya sea una ambulancia, los bomberos, la policía, quién sabe. Vamos aquí, pasando por la derecha, es una ambulancia. Fíjense cómo va cambiando aquí ya los edificios, véanlo. Totalmente diferente a los principales, ya está en algo más residencial, cambió la forma. Viene otra ambulancia a Ventas y del mismo nombre tiene ahí la Plaza de Toros, véanla aquí a la mano izquierda. Entonces, vamos a cruzar un momento aquí, dejamos la bicicleta en este lado y le hacemos un pequeño video de la Plaza de Toros. Espero que vea qué tan rápido se mueve una bicicleta. Fíjate, la agarré cerca del Retiro, donde está la Casa de Árabes. Y ya llegué aquí a Ventas, en la bicicleta. La dejo aquí, se tranca y ahora continuo a pie hasta donde está la Plaza de Toros. Es la tercera plaza más grande del mundo, detrás de la Monumental de México y la Monumental de Valencia, Venezuela. Esta plaza tiene un foro de 23.978 personas. Es decir, imaginémonos todo esto lleno de personas. ¿Cómo será internamente? En el momento ingresa el toro. La calle Alcalá ha sido construida en tramos. Un primer tramo, como te mostré, es el desde la Puerta del Sol hasta la Puerta de Alcalá. Un tramo lujoso, glamuroso, con edificios antiguos, el cual está ocupado por hermosos casinos, por grandes hoteles, por instituciones bancarias como el Banco España y también por instituciones del gobierno, algún ministerio. Ahora, hay otro tramo que sería desde la Puerta de Alcalá hasta aquí, hasta el Puente de Ventas. Este sería el segundo tramo de la calle Alcalá. Ella va creciendo durante los años y acorde al crecimiento de la ciudad de Madrid. Ahora, cada tramo va cambiando. Ya desde la Puerta de Alcalá a este tramo, las edificaciones son un poco menos glamurosas, sin embargo, sigue existiendo grandes tiendas de grandes marcas. Ahora, ¿dónde viene el cambio? Y por eso me paré aquí, aquí. De aquí para allá sigue el tercer tramo de la calle Alcalá, que va hasta la plaza de la ciudad lineal. Antes, cuando llegaba hasta aquí, de aquí para allá le llamaban la carretera de Aragón. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora observen las edificaciones que se encuentran de ese lado hacia allá. Es decir, el poder adquisitivo es un poco menos y no por eso, no hay que mostrarlo. Yo quiero mostrarles a ustedes todos los casi 11 kilómetros de la calle de Alcalá. Así que vamos a seguir recorriendo este tercer tramo, desde Puente de Ventas hasta la plaza de la ciudad lineal. Y nos queda un cuarto tramo, que hablaremos de ese a continuación.